La familia Quinto aniversario de mesa espiritual 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 Ecos al maizaje Mi compadre Tomás Yagón 9 y 10 de diciembre Os retalpeco Por la cariñosa Gema India Y la Arrequitosa 9 y 10 de diciembre Os retalpeco Nos vamos En el otro escenario Arreguasas Esperar la radio Arreguasas En el otro escenario Arreguasas La familia Alguatecón Arreguasas Tomás Alguatecón Oscar Romeo Calgua También para Maynor Chumel El famoso fantasma Los tres mosqueteros Full sintonía de la victima Manuelito Yagón El famoso resucitado También para Manuel Calel Salvador Los amigos de la Maxul Primero Arreguasas Por su casa Mateos Nos vamos En el otro escenario Donde se encuentra Esmeralda Radio Seguimos en esta ocasión De más de este Magno evento Ya que venimos a disfrutar Y a compartir Con la familia Y a con CAC Saludos cordiales A mi estimado Manuel Que se encuentra Radicado en la Unión Americana Asimismo A cada uno De los amigos Que se encuentran Radicados en la Unión Americana Ya que ellos son Parte fundamental En este Magno evento Por supuesto Quiero saludar Entonces A los amigos Patrocinadores De Esmeralda Radio TV Quiero saludar A mi estimado Carlos Canil Para Tomás Canil Para Juan Pacajo Calva Saludos cordiales Para estos amigos Gracias por la preferencia Asia Esmeralda Radio Por supuesto Para el día de mañana Ahí nos estaremos Saludando Con la gente Linda De Pacho Chichigastenango Por supuesto Aquí nos comentan Saludos cordiales A jóvenes Tejedores Dinámico Del 10 de diciembre A los amigos Patrocinadores De La Riquitosa Ecos del Paisaje A los amigos De Cantón Maxul Segundo Nos comentan Con placer Con dos éxitos Mix Caminantes Número dos Y Mix Chin Chin Saludos cordiales Entonces A los amigos De 10 de diciembre Por supuesto En esta oportunidad Quiero saludar rápidamente A mi estimado Dionisio Salvador Para el famoso Tyson Marroquín Internacional Asimismo Quiero saludar A la chica Heidi Canil A Oscar Romeo Calgua El famoso Super De esta manera Nosotros seguimos Más de nuestra labor De transmisión A través de Esmeralda Radio TV Siempre agradecemos A cada uno De nuestros Patrocinadores Vamos a dejar El espacio Entonces Al compañero Héctor Ya vamos a continuar Con la música Usted prepárese Que acá vamos A disfrutar La música De La Riquitosa Saludos a ella Don Tomás Canil Mejía Los amigos De Ferretería El Relámpago Saludos al famoso Canche Los amigos De la familia Yacón Yacón Maxul Quinto 9 y 10 de marzo Estaremos allá Con ellos Con la reina Sacbicho Alexe Y saludos a los grandes Amigos de la familia Panjoxirum Amigos allá En Chucujón Y los amigos De la asociación Aproma Y mujeres tejedoras De Chucujón El 10 y 11 de marzo Nos invitan Con la gran Tripulación Y grupo Por confirmar Saludos al amigo Miguelito Morales Allá Don Tomás Macario Pol El conocido Huakesh 23 y 24 de abril Allá En Chiquilla Primero Con la Gema India Y saludos especiales También Allá Don José Mateo Ordóñez Los amigos De la asociación Macheños Unión 85 Este 20 de diciembre Los legendarios De Sunil El 21 de diciembre Estará Grupo Brangli Saludos allá Al famoso Huakesh Allá Don Juan Agón Macario Y a los amigos Jóvenes tejedores De Maxul Segundo El 10 de diciembre Estaremos con ellos Sin nada más Vamos a continuar Con la música 10 de mayo Grupo Brangli Allá En Río Maxul Están cordialmente Invitados Saludos allá Don Manuel Socriquiac El famoso Chaparro La música Entonces Maestros La riquitosa Laicos Del paisaje La música Por favor Algo de estar a dos dedas Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor Me suponga Me quiero bañar Algo de estar a dos dedas Yo me quiero quemar Vamos para las zonas Jugando en el agua Te quiero besar Algo de estar a dos dedos Y en el agua Y en el agua Y en el agua Y en el agua Cuando yo te miro Siento esa sensación Hoy estoy caliente Como nunca por aquí Esto sale loco Y el verano Pongo así Hay 40 grados Nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado Ya no me suponga Me quiero bañar Sube la manita 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 No se pierden Tago parido Manuela Ko Borres No se pierde La manita Un segundo Música Para el momento Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!